Muy buenas a todos, seguimos un poquito con Dowlish y es que tenemos nueva información de la nueva escalada Esa escalada de nieve que tanto acompaña a España en estos momentos Porque en España queda una nevada que te cagas y estamos ahí todos ahí a tope de nieve Así que bueno, he estado comentando cosillas He estado fondeando un poquito los fondos de Reddit y he encontrado varias cosas curiosas que vamos a ir comentando poco a poco Pero de momento nos están dejando pistas sobre cómo va a ser el tipo de movimiento a las escaladas Cómo va a ir de una a otra con un par de fotos que podemos intuir Y se habla de un urska, un urska que significa oso Y que bueno, pues que tiene pinta de ser el behemoth, pero que no se sabe a cien ni a cien Simplemente se comenta, se rumorea y se espera que sea un oso, pero no lo sabemos O al menos un tipo de oso, ya sabéis como es Dowlish Te coge un oso, te lo transforma un poquito y ahí le da Cogieron un perro e hicieron un par de behemoths, así que coge un oso y a lo mejor te hacen cuatro No sé, de un búho ha sacado tres, o sea que ya veremos a ver Bueno, el caso es que tenemos aquí desde el fondo de Reddit En el cual nos dicen, que bueno, nos ponen una imagen, nos han enseñado un par de imágenes ya Este post es de ayer concretamente En el cual, bueno, pues nos enfocan aquí una pequeña Como un, iba a decir pasarela, pero no, un camino, ¿no? En el cual, pues bueno, van a ser transiciones desde una zona a otra Ya vemos que la escalada va a estar muy ambientada con mucho de nieve, ¿no? Mucha nieve, mucho frío y tendremos mucho hándicap de frío, seguramente de estamina Así que he subido un vídeo de células aquí arriba en el cual, pues os puede interesar ser inmunes al frío y esas cosas Que a lo mejor os viene muy bien Pero bueno, centrémonos en lo que estamos hablando, ese vídeo lo podéis ver después tranquilamente He estado repasando un poco todo el post que nos han puesto aquí oficial de Reddit En el cual, pues bueno, oficial de Daules en Reddit Y he estado leyéndomelo todo tranquilamente Y había gente que pedía que hubiese pingüinos, otros que hubiese lobos O sea, como si aparece un diente de sable aquí Y el caso, así, desescruciñando todo esto he llegado a sacar conclusiones bastante buenas Una de ellas es que este evento va a salir dentro de poco Se prevé que salga a finales de este mes Pero no está todo claro Lo que sí que nos va a dejar claro es que si nos sacan un mapa de desarrollo Bien ya sea este fin de semana o bien ya sea el siguiente Nos dejará claro que seguramente una semana o dos después de que saquen ese mapa de desarrollo Tendremos mucha más información de la nueva escalada y su vegemud Dicho esto, han estado aquí comentando cosillas por encima en plan de Oye, ¿y cuándo va a ser esto? ¿y cuándo no? ¿y qué armas lleva? ¿y las legendarias? ¿no? Se rumorea que las legendarias pueden estar chulas Incluso un usuario dijo Oye, pues podríais ponerle que el arma legendaria su habilidad fuera la de congelar al vegemud por completo En plan de pararlo, yo que sé, dejarle todo frozen durante unos segundos Es que eso nunca viene nada mal Y bueno, y comentan cosillas curiosas Pero realmente no nos dicen una pista concreta de qué fecha va a ser Eso se lo tienen ahí guardadito Ha habido un vídeo por ahí de cosas que se han linkeado y tal Pero bueno, yo, pues acaso, de momento lo dejamos ahí Han sacado, digo, varias imágenes Vamos a ver la segunda La otra imagen que tenemos es esta En la cual, bueno, pues se ve bastante chulo La pasarela que antes mencionaba, que era en esta imagen En la cual, bueno, pues se va a ir por el borde Con pequeños saltos y hasta el fondo Ya veremos, lo mismo hay que hay un salto Cruzas todo esto y simplemente es decorativo Nunca se sabe Pero en el caso de lo que nos dejan muy claro Es que va a estar todo ambientado evidentemente en hielo Como no podía ser de otra cosa Va a haber tormenta a lo largo de todo el camino Por lo que nos dejan ver en las imágenes Y luego, pues bueno, en los Behemoth Con el tema de hielo, pues va a ser el tema del día de hoy Así que, ya sabéis Protegeros bien contra el frío Ponedos buenos abrigos Pero no solo tenemos esa pequeña información De lo que viene a ser la nueva escalada Que, como veis, tampoco es que sea demasiado Hemos dejado cosas obvias y punto El caso es que también tienen este tema Que hacen los de Gaules Que hacen muy bien Que es en plan preguntas y respuestas Cada X tiempo, ¿no? Cada X tiempo te ponen Oye, preguntadnos lo que queráis Y ya veremos a lo que te respondemos, ¿no? Así son ellos de locos Bueno, pues el caso es que Dice, preguntas aquí Del 11 de enero de 2021 Bueno, ya le está dejando a lo largo del tiempo Preguntas y demás Y bueno, aquí Más que nada me sirve para ver Y comprobar pequeños bugs Reportes, ¿no? Que hace la gente Comentarios, cuestiones Pequeños consejos que se dan muchas veces entre ellos, ¿no? Y he sacado varias cosas interesantes La primera que, bueno Los cuernos del Ballon Meep Por lo visto están bugueados Así que si los necesitáis Y tenéis que romperlos Pues no podéis, ¿vale? Tenéis que esperar a que saca el nuevo parche No hay más No hay otras cosas Así que ir a otras cosas Y ir avanzando por otros lados Luego a su vez Nos han puesto cosillas Como por ejemplo De hecho, mira Aquí está lo del LSD Dice, ¿por qué los cuernos del Ballon Meep Todavía están rotos Y no caen Y no dan drop Ni nada? Porque era un error Y errores comunes Tal que hay que arreglarlos En el nuevo parche ¿Vale? Ya está O sea, no hay mucha más historia Otro por ejemplo Pregunta ¿Quiénes son algunos creadores de contenido Seguir en YouTube? Evidentemente esto lo preguntan en inglés Y le responden en inglés Pero ya te digo yo Puedes seguir a Macana Me puedes seguir a mí Y a muchos más Que no me acuerdo el nombre ahora Pero los hay Si los buscáis bien Los hay Por todos lados Seguro Otra de las cosas curiosas Que he encontrado Y me parecía bastante interesante De echar un ojo Más en profundidad Quizá en otro momento Dice Un usuario Dice Hola chicos Soy nuevo por aquí Cosa que os pasa mucho Que estéis empezando Y demás O incluso los que lleváis Mucho más tiempo Dice Gracias de antemano Y pregunta Dice ¿Dónde puedo encontrar La hoja de cálculo De compilaciones Es decir De builds y demás Dice Vi a alguien hablando de eso Y me gustaría verlo Si hay alguno Y pregunta ¿Cuál es la mejor espada Para el juego De la forma temprana Cuando estás empezando Dice los mejores usos Para los platinos Y bueno Y pregunta Vaya cosas ¿No? Y el caso es que Uno le pregunta En este caso Es el demonio furioso Le dice Bueno en realidad Es Rappul ¿Vale? Y le dice que Bueno nos da Un link ¿No? Ahí lo tenemos Un documento En el cual Bueno dice Que verás que esta hoja Es de la mejor elección De espada Del track Del no sé qué Va a ser Bueno y nos damos Información ¿No? Vamos a ver esa hoja Bueno esa hoja Evidentemente viene en inglés Y yo lo que he hecho Es traducirla Con nuestro super google A tope Y básicamente Es un cuadro Bastante amplio En el que Bueno pues Nos va poniendo Bastantes detalles Nos lleva a links De builds Y bueno Supuestamente nos dice Aquí que las naranjas Son como Las mejores construcciones Dice En cacerías generales ¿Vale? Y nos va poniendo Aquí un montón de cosas Pero me ha parecido curioso Porque está bastante detallado Tiene bastantes cosas amplias Y te abran un montón De historias Te dan muchas builds Y bueno Está bastante amplio Que por lo menos Para echarle Una curiosidad Y ver cosas nuevas Build Lo que supuestamente Está en meta El A150 Digo supuestamente Porque no lo he revisado ¿Vale? Así que bueno Pues parece bastante interesante Yo os dejaré El post en la descripción Para que podáis ir directamente Buscáis el comentario Que os acabo de enseñar Y ya está ¿Vale? Porque no os puedo poner Yo tampoco Aquí el El link de esto Con... O si Sí, os voy a poner El link en la descripción Sí que puedo Claro, si está puesto Pues puedo ponerlo Os lo pongo en la descripción Para que vaya directamente Al documento A lo loco Para que luego os digáis Que os tengo cosas guays Y bueno Aquí fuera de meta Pues te pone otras cosas más Que oye Pues podéis echarle un vistacillo Y tal Y ni tan mal ¿No? Otra cosa interesante Que he encontrado Es que a esa misma respuesta Del post justo Un poquito más abajo Le ha dicho alguien Oye, podías usar No sé qué No sé cuánto Y le ha dado un link En el cual es Una wikipedia de Daules Y en el que bueno Le explica todos los estados Qué significa cada uno Y pues si tenéis alguna duda De qué significa Qué es Y si queréis verlo más en detalle Pues me ha parecido curioso El tener aquí Todos los iconos De los estados ¿No? El de congelado El del frío El del veneno El del rayo ¿No? Y te explica todo un poquito Y ya que estamos con las células Y con las guías Para los que están empezando Pues me ha parecido bastante guay También intentaré dejarlo En la descripción del link Para que podáis verlo Bueno y por último Y última curiosidad ¿Queréis saber cuál es el emblema Del escudo que tenemos Al subir el arma A nivel 40? Pues es este ¿Vale? Ha habido Esta gente ya sabéis Que está muy loca No tiene otra cosa que hacer Y dice Vamos a llegar al nivel máximo ¿Sabes? El típico que preguntó Oye ¿Cuándo para nivel 100? Pues seguro que era el mismo ¿Vale? Y él básicamente es Este el escudo ¿Vale? Por si tenéis ilusión De ver cómo es el escudo A nivel 40 Según vayáis evolucionando Pues es este No sé Bueno Es conseguir cosas ¿No? Por conseguir Ya está Bueno el día de hoy Creo que hemos explicado Un montón de cosas Hemos conseguido cosas nuevas Y cosas interesantillas Es que traer solo dos fotos De la nueva escalada Me parecía un poco pobre Así que he dicho Vamos a rellenar esto Y hemos encontrado cosas chulas Al final y al cabo Así que espero que os haya gustado Nos vamos viendo con más Y dentro de poco Y dentro de poco Se viene la escalada Así que ¡Adiós! ¡Chao, chao! Pero, 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 pero Ya sé que he dicho Adiós, chao Y me he ido Pero, pero Antes de nada Quiero recordaros Que tenemos un código de creador Que os lo pongo por ahí arriba Y yo hago así Porque no sé por dónde saldrá Así que os lo pongo ahí por la pantalla En el cual Bueno pues ya sabéis Que estamos ahí estrenándolo Por si lo queréis usar Y nos apoyáis en el canal Pues fantástico ¿No? A tope ahí con todo Y se agradece Y esas cosas ¿Vale? Era eso Y ya si te suscribes Y no estás suscrito Pues ya Eso ya es Vamos Él no va más Así que ahora sí Ya Que me voy Que ya me enrollo mucho Nos vemos